Hola a todos muchas gracias por unirse a esta sesión de Apex en español y como siempre si ustedes quieren probar en la nube de Oracle especialmente si quieren probar Apex en la nube pues ustedes pueden utilizar este enlace que estamos compartiendo en pantalla y pueden utilizar el enlace el código QR o en el chat también van a encontrar el enlace para que se puedan registrar una vez ustedes se registren van a poder provisionar una base de datos autónoma o van a poder provisionar el servicio de Apex entonces esto les va a tomar solamente unos minutos si ustedes activan la opción de Always Free pues van a poder utilizarlos por tiempo ilimitado también hay otros servicios que van a poder utilizar por los primeros 30 días ok entonces con eso podemos empezar entonces la sesión y algo muy importante es que cuando vayan a registrarse para obtener su cuenta de Oracle Cloud utilizar la misma el mismo correo que utilizan para registrarse a esta sesión ok y también para contarles algunos artículos nuevos que tenemos en nuestro blog apex.oracle.com slash blog allí van a encontrar el anuncio de la disponibilidad de Oracle Apex 21.2 ustedes lo pueden descargar e instalar en su base de datos Oracle aquí pueden encontrar el código QR para ir rápidamente a este artículo y en un momento también se los comparto en el chat también van a encontrar otro artículo relacionado a las novedades de los reportes en esta versión y hablando entonces de Oracle Apex 21.2 en esta sesión pues vamos a hablar de esas nuevas características y conmigo me acompañan hoy Carlos Maciel, Alexis Galdames y Antonio Rivera entonces hoy y bueno como ustedes saben yo hago parte del equipo de Oracle Apex y Carlos Alexis y Antonio también hacen parte del equipo de desarrollo de Oracle Apex. Hoy vamos a ver varios temas como son los filtros inteligentes, las mejores en la búsqueda por facetas, progressive web application, el tema universal, cuáles son las mejores que hay en la experiencia del desarrollador, también les hablaré de las mejores en los diálogos de confirmación y de alerta, también cuáles son esas novedades en las regiones de reportes. Si ustedes tienen alguna pregunta en cualquier momento de la sesión, no duden en hacer estas preguntas en la sección de Q&A y Antonio con mucho gusto les ayudará a resolver estas preguntas. Entonces sin más, voy a dar el paso a Alexis para que nos pueda explicar los filtros inteligentes y las mejoras en la búsqueda por facetas. Alexis todo tuyo. Perfecto. Hola a todos, gracias Mónica por la introducción. Como ella nos comentaba, les voy a presentar las mejoras de la búsqueda por facetas y la nueva introducción para la región de filtros inteligentes. Así que sin más dilación voy a compartir mi pantalla y vamos a ver un pequeño ejemplo de estas mejoras en las búsquedas por facetas. En la nueva versión de Oracle Apex se crearon un par de mejoras a la búsqueda por facetas. Principalmente una de las más importantes es la creación de filtros en columnas que estén divididas por algún carácter en especial. Como es muy común a veces en nuestro set de datos, tenemos una columna que estén separadas por comas, por dos puntos o por punto. Y en el pasado no había una manera sin hacer código a mano de poder procesar estos filtros. Una solución que era bastante común es que creabas un filtro de tipo input, un filtro en el que el usuario es libre de escribir y este buscaba exactamente en las tags. Buscaba ahí cualquier cosa que tú pusieras, pero no había una manera para mostrarle al usuario la lista de posibles opciones. Y si lo querías hacer tenías que procesar tus datos a mano con SQL, separar los datos y todo y luego era complicado hacer todo eso. Ahora se ha agregado una nueva característica que te permite procesar esos datos solo activando un atributo que ahorita se los muestro y ya tú tienes la lista aquí completa. Ya puedes ver que en los tags cuáles son las opciones, cuántos registros relacionados a ese valor hay y ya puedes escogerlo sin ningún problema. Entonces, como les estaba comentando, aquí si vamos a los atributos de esta región por facetas y vemos el filtro en esta columna, que sería ese, vemos que escogemos el tipo que sería un checkbox y vamos a la lista de valores. ¿Cuál sería el tipo? Valores distintos. Cuando tú escoges valores distintos, tienes también otro atributo, que sería múltiples valores. Escoges cuál es el delimitador, cuál es el tipo, tenemos delimitado, una lista limitada por un carácter o tenemos incluso un array de JSON. En el cual Apex lo va a entender completamente, si la sintaxis está correcta y te va a desplegar las opciones e incluso las va a contar. Luego tenemos el separador, que en este caso es dependiendo de tu set de datos. Y también podemos escoger cómo el comportamiento cuando se selecciona más de una opción. ¿Qué nos indica este comportamiento? Si seleccionamos dos opciones, nos indica si tenemos seleccionado N, es una intersección. Dice que tiene que tener las dos opciones. Si tenemos seleccionado una unión, que sería un O, viene y dices cualquiera de las opciones. O puede ser Apex o puede ser que tenga el tag JavaScript. Así que así puedes implementar estos nuevos filtros. Y como ustedes pueden ver, es bastante sencillo sin necesidad de crear otra. Un segundito, creo que el móvil a la pestaña. Ahí está. Es bastante sencillo sin necesidad de crear como a mano, que en el pasado era necesario, pero ahora solo es un atributo y ya ustedes pueden manejarlos. Y nos da bastantes posibilidades e incluso usar JSON. Otra de las mejoras para esta versión de Apex es que ahora podemos definir íconos con el nombre del filtro. En el pasado eso no era posible a menos que lo hicieras como a mano, con CSS. Pero ahora tú lo puedes hacer sin ningún problema. Y eso solo es un atributo. Si vamos aquí a esta página y podemos ver que los filtros aquí tienen un nuevo atributo que es apariencia. Y aquí puedes poner cualquier ícono. Así que aquí puedes venir a buscar y ver todos los íconos y decidir cuál ícono está mejor para tu filtro. Así es, se ve mejor visualmente y tienes la opción por filtro y tú decides cada ícono. Luego tenemos otra pequeña mejora que está relacionada a los registros inteligentes porque ambos comparten el mismo código. Y es que ahora podemos decidir si mostrar la etiqueta cuando tenemos la lista de filtros activos. Por ejemplo aquí tenemos un departamento. Estamos viendo que departamento es el filtro o la faceta. Pero si no queremos ver el nombre del filtro también en la lista de facetas que se están aplicando. Tú solo puedes venir y le mueves esto. Y ya pues ya nos lo mostramos. En este caso lo voy a mover para el filtro de trabajo. Y pues ahí. Ok, desapareció. No había recargado la página. Y ya pues aquí ya no lo tienes. Entonces ustedes deciden a veces hay filtros que los nombres son evidentes. O sea no es necesario volver a repetir el nombre del filtro. Y pues ya puedes hacerlo tú. Y solo es un atributo más. Esas serían como las mejoras de la búsqueda por facetas. Algunas son pequeñas pero aún así hacen nuestra vida más fácil. Así que siento que nos da muchas mejoras a esta nueva región. Ahora vamos a hablar sobre la nueva región. Que es los filtros inteligentes. Que es una gran utilidad que fue agregada en esta nueva versión. Y que nos da grandes capacidades con una diferente interfaz visual. Si ustedes pueden ver, esto ocupa poco espacio. Solo es un pequeño campo donde puedes introducir texto. Y a lo más unas pequeñas como chips. Unas pequeñas etiquetas que puedes ver con valores abajo. Para las posibles como sugerencias. Los filtros inteligentes y las búsquedas por facetas. Como mencioné anteriormente. Comparten gran parte del código. Tienen código común. Por lo que la mayoría de capacidades. Que están en la búsqueda por facetas. Están en los registros inteligentes. Así que aquí podemos usarlos para filtrar diferentes regiones. Lo mismo que haríamos con la búsqueda por facetas. Como es un reporte clásico. Un reporte de tarjetas. Y todo. Y tendremos todo el poder de los diferentes filtros. La principal diferencia es que usan menos espacio. Entonces tú vienes aquí y empiezas a escribir. Y mientras escribes. Él te va a ir dando sugerencias de los diferentes filtros. Que pueden llamarse igual a lo que estés escribiendo. En este caso iba a escribir job. Que sería como el trabajo. Y ya me dice que dentro de esta región. Tengo un filtro que se llama trabajo. Y ya puedo bajar. Y lo activo. Y me dan como los diferentes trabajos. Por los que puedo filtrar esta región. Entonces aquí ya puedes venir tú. Y aplicar los diferentes trabajos. Y seguir implementando más y más filtros. Que sería el equivalente a la misma funcionalidad que tenemos en la búsqueda por facetas. Pero si ustedes pueden ver conforme agregamos más y más filtros. Ellos solo se agregan internamente al campo de búsqueda. No usan mucho espacio. Y si los quieres modificados. Pues ya le das clic aquí. Te dice cuántas opciones han sido activadas. También los puedes eliminar completamente si clicas la X. El icono de aquí. Otra de las mejoras son las sugerencias. Las sugerencias que vemos aquí al fondo. Te dan una gran ventaja. Porque tú puedes tener... Le da como visibilidad al usuario. De cuáles son las opciones que más registros asociados con ese filtro hay. Entonces, eso le da como al usuario algo sencillo de ver. Por ejemplo, si tienes una aplicación de venta de zapatos. Entre las opciones de la... Digamos, tienes un filtro de marcas. De tipos Adidas, Nike o algo por el estilo. Aquí te puede decir que cuántos zapatos de esa marca hay y cuántos menos. Entonces, el usuario ya puede venir aquí. Y si cliquea ese chip, el filtro se activa completamente en ese momento. Y si el usuario no cliquea el nombre de la opción. Sino que cliquea el nombre del filtro. Lo que sucede es que se activa el filtro para que escoja las opciones. Entonces, tienes como dos puntos de clic. Ya sea activar directamente o activar el filtro para escoger otro valor. Nosotros tenemos control sobre qué queremos mostrar aquí. Apex va a calcular... Cuando ya escoges qué filtros mostrar, va a calcular cuál es la opción que tenga más valores. Ahorita vamos a ir a los atributos. Y vamos a ver cómo controlar esto. Porque incluso podemos usar valores dinámicos. O sea, podemos usar una query de SQL, una consulta. Para calcular dinámicamente qué posibles opciones le mostremos aquí a los usuarios. Antes de pasar a ver los atributos de esta nueva región. También podemos ver que tenemos un muy buen control de teclado. Lo que permite fácil acceso. Tanto de un punto de vista de accesibilidad. Como de un punto de vista de velocidad de búsqueda. O sea, tú puedes venir aquí. Y si estás aquí, presionas la tecla para abajo. Navega entre los diferentes filtros. Si presionas la tecla de Enter. Ya puedes navegar entre ellos. Presionas Escape para eliminar. Escoges varios filtros. Y pues sigues escribiendo aquí. Y si quieres navegar al siguiente filtro de la izquierda. Pues puedes usar tus teclas. Y presionar la tecla de eliminación. Y eliminas ese filtro específicamente. Y todo. Entonces es bastante útil. Y ya viene incluido con esta versión. También puedes navegar a las diferentes sugerencias. Y luego puedes activar el filtro. Solo presionando espacio o Enter. Y así es bastante sencillo. Puedes filtrar nuestra región. Como puedes ver, eso también se puede ver, por ejemplo, en las... Lo puedes usar con tarjetas. Que también queda bastante bonito y compacto. Así que ahorita vamos a pasar a las diferentes opciones y atributos que puedes aplicar a estos filtros inteligentes. Para que puedan ver cómo podemos interactuar con ellos y qué diferentes opciones nos dan. Por ejemplo, si ustedes notaron en esta página, el campo de búsqueda no está desplegado. Está como minimizado. Y eso en sí es un atributo. Si vamos a nuestra región que es de Smart Filters, de la región inteligente de filtrado. Vienes y pones aquí. ¿Cómo mostrar el campo de búsqueda? En este filtro, en el filtro de búsqueda, puedes mostrarlo colapsado o lo puedes mostrar completamente expandido. En este caso lo mostramos colapsado. Y cuando está colapsado, usa mucho menos espacio. Tú puedes venir aquí y clickear la lupa, el icono, y ya pues lo maximiza y ya puedes hacer tu búsqueda. Y ya cuando hayas escogido un filtro, pues ya no colapsa. Pero en el caso de que elimino el filtro y me salgo del campo, vuelve a su estado de colapsado y pues no usa mucho espacio. Luego, a nivel de región, podemos controlar aquí cuántas sugerencias, cuántos chips de sugerencias de estas queremos mostrar. Por default, el valor estándar es que tenemos un límite de 5, pero tú puedes controlar cuántos mostrar. En este caso se están mostrando solo 3. También podemos mostrar, si queremos un botón de más filtros. Si lo activas, además de las sugerencias, puedes ver como cuáles son los diferentes filtros. Y ya con lo que quieras, pues ese filtro se activa y pues escoge los diferentes valores que hay. Luego, tenemos las sugerencias. Como les estaba comentando antes, las sugerencias pueden ser controladas por nosotros. Y estas son controladas por filtro. Así que para ver como las configuraciones de las sugerencias, tienes que ir a cada filtro y tú decides qué mostrar. En el caso de que sea dinámico, Apex lo que hace es exactamente contar las diferentes opciones. Y la opción que más tenga, pues esa sería como mostrada. Pero hay otros casos en los que tú no quieres eso, sino que quieres mostrar como una sugerencia o un valor en específico. Puedes mostrarlo como un valor estático y tú ya asignas el valor exacto de que quieres que se muestre. También tienes la opción de que no quieres que se muestre para nada. Entonces vienes tú y escoges el tipo igual a none. Y nada se da mostrado. Y como les comentaba también antes, tenemos una opción de consulta de SQL. Este tipo es bastante útil. Digamos en el caso de que las sugerencias aquí quieran ser basadas en una condición. Por ejemplo, si tienes una... Volviendo al ejemplo anterior, si tienes un sitio de comercio donde vendes productos y todo. Y basado en dónde está la locación de tu usuario. Quieres mostrar la sugerencia de X o Y producto. Entonces tú ya puedes hacer tu consulta de SQL. Y va a devolver como la sugerencia que tú quieras mostrar. Lo cual es bastante útil porque nos permite un control completo sobre el área de sugerencias. Luego, otra de las opciones que podemos ver son dónde poner el filtro. Como es pequeño, hay diferentes lugares. Por ejemplo, aquí lo podemos poner en el encabezado de la página. Pero podemos ponerlo incluso completamente aquí. Como podemos ver en este ejemplo. Aquí está completamente aquí arriba. Es pequeño, pero aún así que es pequeño. Que solo es un campo. Tenemos todo el poder de las facetas en él. Tenemos todo el poder para filtear con cualquier clase de filtros. Y aquí podemos filtear por país. Y todo eso lo va usando muy poco espacio. En el caso de que tengamos muchos filtros activos. Y ya no quepan en el campo de búsqueda. Lo que esta zona, los filtros inteligentes hacen es que ya empiezan a agregarlos. Pero te agregan como un ícono de más uno. Y si agregas más, va a decir más dos. Y así sucesivamente. Sin necesidad de ocupar más y más espacio. Y ya cuando el usuario quiera modificar los filtros que introdujo. Solo tiene que clickar el número. Y ya se despliegan todos completamente. Y pueden interactuar con ellos. Lo cual es bastante dinámico. Así que no hay que preocuparse tanto como cuánto espacio va a crecer. Porque el control es que si ya no hay espacio para crecer. Pues empecemos a ser un más uno o un más dos. Estas serían como las principales características de esta nueva región. Es bastante poderosa. Y ocupa poco espacio. Fue diseñada por un equipo de diseñadores dentro de Oracle. Para cumplir exactamente con una muy buena interfaz de usuario. Y a la misma vez tener todas las capacidades de la búsqueda por facetas. En este caso no es una cuestión de cuándo usar uno o cuándo usar otro. Ya no va a depender casi de si la capacidad de uno es mayor que la otra. Porque ambos tienen capacidades extremadamente similares. Como comenté. Comparten parte del código y todo. Es más cuestión de tu interfaz. Que quieres darle al usuario. Muchas veces va a ser mejor tener un pequeño campo. Y desde ahí tener el poder para buscar los diferentes filtros. En otras opciones vas a escoger el patrón de la búsqueda por facetas. Que es un patrón bastante común. Que lo puedes ver en grandes compañías de comercio. Es un patrón bastante común en tiendas en línea. En ese caso probablemente es mejor tener la búsqueda por facetas. Pero en otras opciones tú no tienes tanto espacio. Y puedes mostrar este nuevo filtro inteligente. Que nos da tanto poder en un espacio muy pequeño. Así que eso sería toda la presentación. Espero que les haya gustado. Y usen este filtro y les sea de mucha utilidad. Y siempre vamos a escuchar su feedback que nos den. Muchas gracias. Muchísimas gracias Alexis. Bueno, solo había una pregunta respecto a los filtros inteligentes. Si estaba disponible. Bueno, ya la respondí en el chat. Pero era básicamente para saber si los filtros inteligentes se podían utilizar para los reportes interactivos. Bueno, los reportes interactivos ya tienen sus propios filtros. Tienen muchísimas acciones. Así que no está soportado para los reportes interactivos. Pero sí está soportado para los reportes clásicos. Para las tarjetas. Para los mapas. Los calendarios. Los calendarios también. Todas las regiones que están soportadas con la búsqueda por facetas también están soportadas con los filtros inteligentes. Y Antonio también les dejó en esta pregunta un enlace para que puedan ver en detalle más sobre esta documentación. Buenísimo Alexis. Muchas gracias. Gracias Mónica. Ok. Ahora seguimos entonces con Carlos. Nos va a hablar de Progressive Web Application. Un tema que está en furor en este momento. Así que todo tuyo, Carlos. Gracias Mónica. Muchas gracias Alex por la presentación anterior. Voy a mostrarles ahora el tema de las Progressive Web Applications. Las aplicaciones web progresivas o PWA por las siglas en inglés son aplicaciones web que se pueden instalar en el contexto del sistema operativo en el que se encuentran. Esto es, puedo tener la aplicación de Apex en Windows, en Mac OS, en Android, en iPhone. Como si lo hubiera descargado directamente de la App Store o de Google Play. Hay varias ventajas. Por ejemplo, se puede utilizar el hardware del teléfono o computadora con más facilidad que desde el navegador, haciéndolas más rápidas de utilizar. También, si se pueden cargar datos en el cache local, se puede evitar una conexión a internet parcialmente o al menos mejorar el rendimiento al reducir el número de conexiones remotas requeridas hacia la base de datos. Y una de las ventajas más interesantes es que no se necesita conocer el lenguaje de programación específico de cada plataforma para que se puedan instalar en los distintos sistemas operativos. Entonces, ni siquiera tienen que subir la aplicación a una plataforma de la tienda de Apple, Microsoft o Google. Apex prepara toda la aplicación para su instalación automáticamente. Dependiendo de cuál es la plataforma, también hay ciertas compatibilidades que van evolucionando. Porque es una tecnología muy nueva. En algunas plataformas, en iOS, por ejemplo, puede que haya algunos pasos extra requeridos. Pero nosotros preparamos esto por ustedes. Para habilitarlo, todas sus aplicaciones ya pueden contar con esta opción desde la instalación. Aquí, al momento de crear una aplicación. Ustedes pueden ver en la parte de aquí abajo. Instalar aplicación web progresiva. Esto automáticamente nos permite ofrecerle al usuario la opción de la instalación. Es decir, al momento de que visitan nuestro sitio, nuestra aplicación. Aquí, en esta parte de arriba, está la opción de Install App. Esto abre un menú y dependiendo del sistema operativo en que se encuentren, instalará la aplicación de manera local. ¿Cómo se ve esto dentro de aplicaciones que ya tienen instaladas? Bueno. Dentro de los tributos de definición de aplicación, tenemos la nueva sección aquí, llamada aplicación web progresiva. Aquí adentro pueden activarla o desactivarla. Pueden marcar si es instalable. Pueden describir la aplicación. Aquí agregan otros conceptos importantes que pueden ser relevantes para cada sistema operativo. Se puede mostrar como independiente, pantalla completa. Y otras opciones como colores, logotipo y el archivo de manifiesto. Estas opciones deben estar habilitadas para todas las aplicaciones de esta versión de aplicaciones. Ahora, si me permiten demostrarles cómo se ve desde un teléfono. Carlos, solo para añadir, no recuerdo si lo mencionaste, pero es importante para poder utilizar Progressive Web Applications que esté activado los Friendly URLs. Correcto, sí, no lo había mencionado. Gracias, exactamente. Los Friendly URLs tienen que estar activados para poder utilizar esta opción. Y bueno, este es un pequeño video, nada más grabación, de cómo desde un dispositivo Android podemos visitar la página de nuestra aplicación, vemos la opción de instalación en la parte superior, y sale un menú para permitirlo agregar al sistema de Android, como si fuera una aplicación nativa. Esperamos unos momentos hasta que termine de instalarse, y podemos visualizar en un momento más en la lista de aplicaciones donde está ahora nuestra aplicación listada. Y tal cual, como si fuera una aplicación nativa, la podemos utilizar al abrirla, correrá utilizando My Hardware dentro de nuestro dispositivo, en lugar de estar utilizando una capa de navegador intermedio. Y bueno, dependiendo de cuál es la plataforma, habrá algunos pasos extra que se deben utilizar, y algunos pasos que se pueden brincar, pero puede ser relativamente sencillo para sus clientes, tener las aplicaciones web que ustedes preparen de Apex en sus dispositivos móviles. Voy a pasar a otro tema, pero si tienen dudas, por favor utilicen el Q&A, y podemos decirles resumen. Hay una pregunta, Carlos. Sí. ¿Se puede entonces activar esta opción de Progressive Web Applications en una aplicación creada en una versión anterior de Apex? Obviamente, después de haber actualizado a la versión 21.2 de Apex. Entonces, sí, efectivamente, lo único que necesitan es refrescar el tema, que estén seguros de que está activo los friendly URLs, y van a poder utilizar, activar estos atributos de Progressive Web Applications para cualquiera de sus aplicaciones. Es correcto. ¿Alguna otra pregunta que hay sobre PWA en este momento? Sí. Otra pregunta es, ¿qué tanta disponibilidad de la aplicación tengo si no hay señal de datos? Bueno, sin duda que necesitas una señal de datos para poder iniciar sesión en la aplicación, en dado caso que sea con acceso controlado. Si uno prepara la aplicación para que no utilice el login y prepara páginas que funcionen de manera offline o carga datos dentro de la caché del dispositivo, pueden utilizar la aplicación de manera offline hasta cierto punto, por supuesto. Si utilizan muchos datos que requieren la conexión constante a la base de datos de Oracle, entonces sí necesitan datos. Pero es posible crear páginas, aplicaciones que tengan solo datos locales, de esa forma pueden navegar sin ninguna restricción. Ok. Otra pregunta es si funciona solamente con Oracle Cloud. No, va a funcionar si tienes tu Apex instalado on-premise, si lo tienes en Oracle Cloud, si lo tienes en otras nubes. Realmente lo importante es que tengas la versión 21.2 a partir de esta versión es que puedas poderlo activar en tus aplicaciones y bueno, lo que ya habíamos mencionado antes. Así es. Y veo una duda sobre notificaciones push. Se está trabajando todavía en mejorar PWA para que haya notificaciones push completamente soportadas. Entonces, esa parte todavía estamos en progreso. Pero sin duda que es algo que tenemos ya en listado para colocarlo. Perfecto. Muy bien. Paso a algunos otros temas también muy imprelevantes sobre esta nueva versión de Apex. Hemos cambiado un poquito la aplicación de Universal Team como referencia. Tenemos varios estilos de tema. Por ejemplo, podemos ver las versiones de tema distintas de cómo se ve los diferentes componentes de Apex en diferentes versiones de tema y diferentes estilos, incluyendo lo Redwood Lite. En este caso, se puede alterar aquí en el menú para que ustedes puedan ver cómo se ve los diferentes componentes, los sitios y hemos incluido también, por ejemplo, si vamos a alguna región específica de Cards. podemos ver la configuración que se necesita para poder configurarla y se vea parecido a lo que vemos a la de izquierda. Esto es para que puedan ir a las propiedades dentro de la configuración de la región de cartas y eligen todas las opciones relevantes y se podrá ver cómo está aquí en el preview. Los invitamos mucho a que visiten la página de Universal Team para que puedan ver todas las referencias acerca de todas las nuevas opciones que hay sobre cómo customizar su aplicación para que se vea tal cual como lo esperan de manera elegante. Y, bueno, voy a pasar a un nuevo sistema de posicionamiento que también es una nueva, sin duda, una nueva, ¿cómo se dice? un feature interesante. Estamos muy emocionados por esta parte porque realmente le damos un dinamismo diferente a nuestras aplicaciones. Puedes colocar regiones, botones, cualquier objeto en diferentes posiciones de la página. Esto permite que haya una mayor versatilidad en la forma en que se desarrollen las interfaces de las aplicaciones. En este ejemplo, colocamos en la parte de arriba un campo de búsqueda. Colocamos un botón con un ícono junto con el nombre de la aplicación. Hemos colocado otro botón aquí como el de Add to Cart, el de agregar al carrito, a un lado de nuestro menú de usuario. Tenemos un reporte junto con un textario que parece estar explotando y otra fijión justo debajo de ella. Entonces, ¿cómo se ve esto en nuestro Page Designer? Al abrir esta página misma, nosotros vamos a encontrarnos con que hay diferentes posiciones nuevas disponibles. Hay sección de Banner, hay sección de After Logo, antes de la barra de navegación, después de la barra de navegación, la sección de las migas y el Body sigue estando aquí, pero podemos colocar un campo de texto o cualquier otro tipo de elementos fuera de regiones. Si pueden ver, en el árbol de la izquierda tenemos los elementos que no necesariamente tienen que estar dentro de regiones y aún así podemos colocar regiones dentro de subregiones o colocar campos de texto o algún otro tipo de Page Item dentro de regiones existentes. Entonces, todo lo que pueden agregar simplemente agrega más versatilidad. Si hay algún elemento al momento de migrar sus aplicaciones a esta versión que no se muestra en la página, se va a agregar una sección nueva en este árbol que indica que hay elementos inválidos y simplemente hay que arrastrarlos nuevamente a las secciones válidas. Y con esto ustedes pueden tener mucha más versatilidad que el layout completo de su aplicación. ¿Alguna duda sobre el nuevo sistema de posicionamiento? No, no tenemos preguntas por ahora. Muy bien. Y bueno, hay muchos otros mejoros, pero para finalizar me gustaría agregar un comentario sobre los archivos estáticos. Hemos agregado una opción para crear archivos directamente en vivo aquí mismo dentro de Apex para que ustedes puedan agregar sus propios archivos CSS o JavaScript y pueden editarlos aquí mismo utilizando el editor Monaco. Entonces, yo puedo crear el archivo y esto me permite agregar aquí mismo el código que yo desee y compilarlo aquí mismo. Uno de las ventajas es que me crea el archivo, puedo editarlo directamente, puedo descargarlo, vuelvo a reemplazarlo, pero al momento de guardar el archivo dentro del editor de Apex, yo voy a poder tener acceso al archivo minificado automáticamente. Entonces, puedo utilizar los sistemas de producción utilizando el archivo minificado y aprovechar así el rendimiento máximo posible al utilizar estos archivos de JavaScript y de CSS. Se pueden agregar otros archivos y se pueden editar algunos otros más como los JSON o los CSV. ¿Alguna duda sobre este feature? No, ninguna. Muy bien. Bueno, entonces, por ahora, esto es todo de mi parte. Si hay otras dudas, por supuesto, agréguenlas en el Q&A y las vamos resolviendo. Muchas gracias. ¿Quisieras hablar, Carlos, del banner que tienes allí? Ah, por supuesto. Gracias por mencionarlo. Si ustedes se han dado cuenta, en la parte de la izquierda de mi pantalla dentro de mi workspace tengo un banner color verde que dice Development Environment. Esto mismo yo lo he podido configurar a través de la gestión del servicio. Entonces, podemos definir un banner de entorno. Esto es, si quiero colocar una etiqueta para mis diferentes workspaces, mis diferentes ambientes que puedan ser para desarrollo, que puedan ser para producción. Entonces, yo coloco un color, coloco una posición y activarlo. De tal manera que los usuarios cuando vean este, entren aquí a este espacio de trabajo, van a poder ver este banner en la parte superior que indica exactamente que este workspace es de producción y si tengo varios workspaces hay de producción, de development, de pruebas, de todo tipo de ambientes. Entonces, simplemente es un indicador que nos ayuda a clasificar los diferentes espacios de trabajo que tenemos y así determinar cuáles son para qué diferentes objetivos queremos tenerlos. y solo para agregar hay dos niveles, hay nivel de workspace completo y hay nivel de instancia también. Buenísimo, Carlos, muchísimas gracias. Gracias. Y ahora les voy a hablar entonces de las regiones de reportes. ¿Cuáles son estas nuevas características que vamos a encontrar para este tipo de regiones? Bueno, principalmente tenemos el soporte con las imágenes. Aquí tengo un reporte interactivo donde tengo algunas imágenes. Básicamente tengo información de empleados. Entonces, algo muy interesante es que cuando teníamos imágenes en los reportes interactivos, cuando se descargaba esta información, pues no estaba incluyendo la imagen. A partir de la versión 21.2, estas imágenes que ustedes tengan en el reporte interactivo se van a poder descargar. Entonces, por ejemplo, si vamos a la descarga, allí ustedes van a poder descargarlo si el usuario selecciona HTML, Excel o PDF. Vamos a descargarlo en Excel. y aquí entonces están las imágenes que teníamos en el reporte. ¿Ok? Esto es algo que se había pedido mucho y ya lo tenemos también. Entonces, si ustedes tienen el reporte con las imágenes, también lo van a poder descargar o si están creando el reporte de manera programática utilizando uno de los APIs, pues también van a poder incluir el soporte de estas imágenes. Ahora, otra mejora en las regiones de reportes son respecto a las columnas de texto enriquecido o Rich Test. Por ejemplo, si tengo estas dos columnas que son que contienen información de tipo HTML y Markdown, pues cuando descargamos esta información los usuarios podían ver todo el contenido en HTML, las palabras reservadas y todo esto. Ahora, van a ustedes poder encontrar o los usuarios van a poder encontrar esta opción Strip Rich Test en la cual los usuarios van a poder descartar, bueno, van a poder habilitar o deshabilitar estas palabras reservadas o este código que nosotros tengamos HTML o Markdown en las columnas. ¿Ok? Esta opción la van a encontrar solamente si tienen una columna de tipo texto enriquecido en su reporte o si hay una columna donde esté apagado la opción de escapar los caracteres especiales. ¿Ok? Y como y bueno también solamente vamos a encontrar esta opción si seleccionan archivos separados por comas o Excel para HTML y PDF no vamos a ver ese código solamente los usuarios van a ver el texto como tal. Entonces voy a descargar activando esta opción voy a descargarlo a Excel nuevamente. Entonces fíjense que tenemos solamente el texto correspondiente a la columna no estamos viendo nada del código de HTML si lo descargo nuevamente deshabilitando esta opción. allí si veo todo el contenido todos los tags utilizados por ejemplo en HTML y también lo utilizado para Markdown así que obviamente quizás para un usuario no sea tan interesante ver este código realmente para ellos es más interesante ver el texto que se contiene y no este código que tenemos acá. Entonces allí los usuarios pues tienen la opción de habilitar o deshabilitar este código para las columnas de texto enriquecido. Otra mejora en las regiones de reportes son las suscripciones. Las suscripciones es un componente que está incluido en los reportes interactivos hace mucho tiempo pero ahora soporta todos los formatos de reportes está el archivo separado por comas HTML Excel PDF está la opción Strip Rich Test y también hay otra opción nueva en la cual los usuarios van a poder definir si prefieren no recibir el correo si el reporte no tiene datos entonces por ejemplo ustedes o el usuario ha definido que quiere recibir este reporte diariamente ellos pueden definir si es diario semanal o mensual desde cuándo y hasta cuándo lo quieren recibir pero si tienen un reporte en el cual ellos quieren ver ciertos registros que contengan un estado en especial y para ese día no hay ningún registro pues no tiene mucho sentido recibir un correo con un reporte en blanco así que ellos van a poder activar esta opción y van a recibir solamente el correo cuando el reporte contenga datos ok esto es referente a las regiones de reportes y vamos entonces a los diálogos de alerta y de confirmación bueno estos diálogos son algo que ustedes también probablemente han utilizado en versiones anteriores de Apex pero ahora se ha mejorado bastante el comportamiento para que sea mucho más fácil el uso para los desarrolladores entonces vamos a ver varias opciones por ejemplo dentro de las mejores básicas encontramos que tenemos este título y vamos a tener también un mensaje también vamos a tener la opción de crear un ícono o adicionar un ícono para el mensaje y vamos a poder definir cuál es el nombre del botón en este caso del botón ok para este tipo de diálogo que sería un alerta y para el caso de la confirmación igualmente tenemos el título del mensaje podemos seleccionar un ícono y cuál sería el nombre de cada uno de los botones y por ejemplo en este caso yo le estoy informando al usuario si está seguro de continuar con las siguientes acciones a ejecutarse bueno aquí el usuario va a poder definir ok estoy seguro o prefiero cancelar si él decide que quiere seguir ejecutando esas acciones al dar clic en ok se van a seguir ejecutando esas acciones ya sea ejecutar un código PLSQL o cualquier otra acción que ustedes tengan definidas para esta acción dinámica ok aquí van a seguirse ejecutando esas acciones y en caso de que el usuario prefiera cancelar pues esas acciones no se van a ejecutar ok esto voy a ir a la página bueno y allí pues van a poder van a poder ustedes definir voy a tener que loguearme nuevamente ok aquí entonces tengo en las acciones dinámicas tengo el diálogo de la alerta como les mencionaba está el título está el mensaje que queremos incluir aquí en este editor vamos a poder incluir el código HTML vamos a poder también soportan los ítems que ustedes tengan a nivel de la aplicación o a nivel de la página van a poder incluir diferentes tipos de estilos íconos van a poder incluir una clase CSS y como quieren que se llame el botón de ok en este caso de en el caso de que se trate de una alerta y en una confirmación simplemente pues vamos a encontrar dos dos nombres uno para el botón de ok y el otro para el botón de cancelar ok eso sería entonces las mejores básicas si por ejemplo queremos utilizar algún tipo de sustitución por ejemplo tengo aquí un nombre de un elemento vamos a decir que esa persona se llama Pedro y quiero en la alerta utilizar el nombre que he puesto para este elemento pues en la alerta lo vamos a poder ver allí está el nombre de la persona que acabamos de ingresar si cambio este nombre vamos a ver también el nombre correspondiente a lo que el usuario acaba de insertar lo mismo sucede para la confirmación tenemos el mismo tipo de soporte y en html voy a ingresar entonces un nombre aquí entonces tenemos que podemos como ya les había mencionado tiene el soporte html podemos definir si queremos resaltar algún texto en particular o si queremos incluir una imagen entonces ustedes pueden cargar una imagen los archivos de la aplicación y luego hacer la referencia aquí en el mensaje de esta notificación lo mismo sucede para la confirmación y también tenemos otras opciones como son los estilos que les mencionaba esto es algo que ustedes normalmente han notado en otras regiones de Apex como tenemos por ejemplo peligro aquí podemos verlo fácilmente así que los usuarios van a poder de manera intuitiva notar que esta notificación es de un estilo diferente debo prestar un poco más de atención si tiene estos colores en robo si es informativa pues va a ser un poco más claro o no va a haber tanto destello en la notificación si es una advertencia pues también lo voy a poder notar fácilmente si es una notificación exitosa por ejemplo pues voy a poder ver que está en verde y eso ya me da luz para seguir entonces el proceso hay otras clases que ustedes pueden agregar allí por ejemplo si quisiéramos tener estas notificaciones que aparezcan desde la derecha también ustedes lo pueden utilizar o que aparezcan desde la izquierda esto básicamente lo pueden definir aquí pueden por ejemplo poner el nombre de la clase que quieren utilizar en este caso por ejemplo vamos a mostrarles aquí cuál sería la clase para mostrar esta notificación desde el lado de la derecha sería este pull out right y para la izquierda sería pull out left ok entonces eso sería para los estilos y por último pues como ustedes quizás saben está el tema de las directivas de template a nivel de la plantilla que están soportadas tanto para las tarjetas como para los reportes interactivos entonces por ejemplo yo podría por ejemplo si vamos a el editor de este mensaje pues puedo incluir esas directivas y por ejemplo en este caso tengo un reporte una grilla interactiva en la cual quiero permitirle al usuario borrar ciertos registros entonces el usuario va a poder seleccionar estos registros por ejemplo aquí tenemos cuatro registros en el momento de presionar este botón vamos a poder mostrarle al usuario esa notificación identificando cuántos registros él ha seleccionado en este caso en este caso son cuatro registros por ejemplo si seleccionamos otro más van a ser cinco registros entonces en el mensaje podemos definir si yo sigo guardando este conteo en este elemento que se llama selección conteo de selección entonces vamos a poder definir si este valor si este elemento tiene un valor voy a poder hacer esta pregunta que es básicamente preguntarle al usuario si quiere eliminar estos registros y bueno aquí podemos seguir haciendo más definiciones con base en la en el programa que ustedes quieran hacer sobre esta acción ok no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento voy a compartirles en el chat cómo pueden ver más detalles sobre el uso del API que comentaba antes así que si ustedes quieren darnos su opinión aquí está el enlace para que puedan contestar esta sencilla encuesta son preguntas muy pequeñas para que nosotros podamos conocer qué les parecen estas sesiones ok bueno creo que hay una pregunta en el Q&A ¿puedo incluir un selector de lista en una confirmación? sí puedes utilizar elementos entonces el valor que tiene asociado en este momento la lista de selección no sé Carlos Alexis si tienen algún otro comentario que tengan para añadir ahora al final estamos emocionados de que prueben las nuevas sorpresas que traemos en esta versión 21.2 y pues en cualquier momento que necesiten la asistencia por supuesto estamos al tanto cualquier feedback que tengan sobre las nuevas características ya sea sobre las web apps que presentó Carlos las búsquedas por facetas la búsqueda inteligentes que es una nueva región siempre estamos mejorando entre cada nueva actualización y siempre los escuchamos así es entonces no olviden si tienen alguna pregunta está disponible el foro tenemos un foro que es en español y ustedes pueden allí hacer todas las preguntas que tengan también está el foro en inglés así que donde ustedes prefieran hacer las preguntas allí los estaremos escuchando y esperando muchísimas gracias a todos por participar de esta sesión nos vemos en una próxima sesión de Apex en español que estén muy bien chau y chau y chau Gracias.